Sabéis, ahora que, mira, me viene, me viene, vamos, ni que he pintado lo que acaba de decir Bubas Que Maldini no pueda decir lo que piensa porque le lloran ¿Sabéis quién ha dicho lo que piensa en marca? Jiménez, vamos a escuchar a Jiménez, previa del partido, ha dado un par de entrevistas Vamos a escucharle esta vez en marca Ayer subimos otra que hizo en otra cadena Pero no, o sea, yo esta era la que realmente quería ver Yo creo que en esta se abre un poquito más Y habla sobre todo de eso que os conté de lo de la hiperactividad, ¿no? Que me gusta que lo haya dicho, yo lo sabía, yo la tengo también La ansiedad, todo eso para que podáis entender un poco más Cómo se afronta una vida de lesiones profesional y tal en un futbolista Dadle like, gente, los que estéis en el directo, dadle like Venga, hacedme ese favor, por favor, dadle like Venga, vamos a escuchar a Jiménez, va Vamos allá Son partidos muy importantes para nosotros A ver, espera Espera ¿Qué me decís por aquí? Verdeciraptor precisamente no, hablando de Víxel De Llorente, solo valoran aquel año que marcó tantos goles Me da mucha rabia, exactamente Lo increíble es que el Dortmund tenga hasta tres jugadores por posición En el Atleti apenas tiene uno en algunas Son factos Son factos Maldini no da una Mal comentarista, va del listillo, su pronóstico no se cumple Mucha colección de fútbol tendrá, vale, de Lulito, pero de fútbol Nada, de Lulito del fútbol, pero nada de nada Joder, José Almagro, lo ha puesto fino filipino, ¿eh? Nochecita insomnio hoy Hombre, Magic Alonso, crack Aquí bienvenido eres, ya lo sabes ¿Cuándo el Atlético de Madrid va a dejar que los jugadores vayan a dar entrevistas a medios puramente atléticos O youtubers, twitchers, etcétera? Pues nunca, yo creo Sinceramente Lo digo así Venga, vamos a empezar Va, con Jiménez Yo creo que nunca, ¿eh? Son partidos muy importantes para nosotros Como lo son todos los del año Pero evidentemente un partido de esta trascendencia, de esta categoría Siempre tiene un sabor especial Sabemos lo que significa para nosotros, sobre todo Y para nuestra afición Entonces, nada Afrontarlo de la mejor manera posible Y prepararlo bien para llegar bien al partido Todos los partidos son diferentes, ¿no? Al final, evidentemente Más que repetir el partido contra el Inter Es repetir la noche Porque... Esa es la clave Esa es la clave Hay que repetir La noche grande, ¿no? Vamos a ponerlo así Hay Hay que repetir La noche Las noches Grandes, ¿no? Es eso Eso también quería Que hablarlo con nosotros Es una situación diferente El Atleti No ha jugado un partido anterior No tiene que jugar con un resultado a favor o en contra Es más Creo que para mí Debería el Atleti Llevar un poco el peso El dominio Todo del partido Lo más que pueda Para también poder generar más ocasiones de peligro Y llegar a poder Y llegar a poder Marcar más goles que el rival, ¿no? La verdad que la noche fue espectacular Y vivir una noche así Nuevamente sería Sería magnífico Después, bueno Los partidos son todos diferentes Evidentemente El Dortmund juega Otro fútbol Que juega Al Inter Por ahí Inter Un poco más Más táctico Más parado Y se nota que el Dortmund es un equipo Que tiene jugadores muy veloces Que sale muy rápido Que espera un poco más Vamos a tener un partido muy lindo Por delante Una responsabilidad muy linda Y hay que asumirla Como se merece, ¿no? Gracias a Dios Tenemos la posibilidad de estar sanos Que es lo más importante en el fútbol Por favor Y que siga por mucho tiempo, tío Necesitamos a Jiménez En este final de temporada Como sea, ¿eh? Necesitamos a Jiménez En este final de temporada Como sea, ¿eh? Este Llego de forma física Bastante bien Muy buenas Ya después del partido de Villarreal Con semanas de trabajos encima Y confío en mi En mi estado físico Para llegar de la mejor manera posible Y siempre suena más Cuando uno se lastima ¿Hablando de las lesiones? Menos cuando uno se lastima Eso es parte del fútbol En realidad Realmente estamos expuestos A este tipo de situaciones Acepto las críticas constructivas Siempre lo dije Soy de una persona Que siempre mira más allá De cualquier situación negativa O positiva Que está pensando siempre En lo que viene Y cómo afrontar Y salir de dificultades A veces Piedras que se te ponen en el camino Nunca detenerse En lo que sucedió Opto por pensar Y apoyarme en mi familia Que es lo que me Me sostén Por así decirlo Porque si me pongo a fijar Lo que se dice de afuera Me volvería loco Que a veces hace mucho daño Porque la verdad Pero uno ya con los años Y las canas que tiene Sabe cómo sobrellevarlo Pero bueno Siempre con la tranquilidad Y el esfuerzo Y el compromiso Que siempre tuve Que al final Eso es algo Que si Y cuando termino El sonido de fondo Tiene cualquier tortura Pues sí Pero bueno Espero que mínimo copyright No tenga Porque si no estoy jodido En mi carrera Hay algo que no me puedo Reprochar Ese compromiso Y la entrega Hacia mi profesión Que siempre la tuve Tener hiperactividad Lleva a que el cuerpo O una persona como yo Al final tenga ansiedad Es normal La ansiedad Juega un papel Muy importante En la cabeza En la cabeza De los futbolistas Hay muchos futbolistas Que realmente La sufren Y que no lo dicen Y no lo saben Y lo pasan mal Evidentemente Cuando te toca Esos momentos Son duros Son duros Porque es algo Con lo que vos no podés luchar Porque te come por dentro Y lo que tenés que encontrar Es la estabilidad Estabilidad emocional Es lo más importante En todo esto Y como siempre digo Ni muy allá abajo Cuando estás mal Ni muy allá arriba Cuando estás bien Exactamente Intentar El equilibrio Es muy difícil Gente lo que dice él Muy Muy en el equilibrio Y es muy difícil Tíos Es muy difícil O sea A mí me supone A mí Yo te hablo Que tengo lo mismo que él O sea Hay gente que nos escucha Que sé que tiene también esto Y a mí me es muy difícil Mantenerme En una línea estable A mí Ya como persona Ya no como tal Es muy difícil Entonces hay días que Mira A mí el equilibrio Me ayuda a mantenerme bastante estable ¿No? Porque es como Hay días que no me apetece Obviamente A vosotros tampoco Os apetece ir a trabajar Quiero decir O ir a estudiar Yo me obligo A decir Venga vale Pues que me va a venir bien Lo uso también como Como un complemento A la terapia Por eso me gusta Que los futbolistas Hablen de esto muy bien Si un jugador tiene ansiedad Que se asesore En un psicólogo deportivo Tú es que lo ves muy fácil Bubas O sea Quiero decir Lo veis como Deportista tiene ansiedad Ya no es el deportista Es como Oh Un streamer tiene ansiedad No es el streamer Es la persona Ellos están expuestos A mucha más crítica Y a mucha más Todo que yo No creo que Sea simplemente El hecho de tener ansiedad Lo que le genere Volver antes de las lesiones Y volver a lesionarse No Es el tema físico Que os he comentado mil veces Pero sí que es verdad Que la ansiedad Pues no ayuda No ayuda No ayuda No ayuda Así que bueno Pues Qué ganas tenía De que lo dijera Tío Yo lo sabía Lo dije ayer Yo lo sabía Y qué ganas tenía Que lo dijera Me pone muy contento Tío Que se hable de estas cosas Es importante En esto del curso Es siempre enfocarte En lo que a uno hace bien A los otros se ven Por ejemplo A pescar De la familia No te cansa Disfrutás Estás tranquilo Hacer Vivir la vida Porque al final Aparte de jugar el juego Somos personas Tenemos nuestro hobby Tenemos nuestras cosas Nuestros problemas Somos como una persona normal Con problemas Con cosas que al final No se pueden hacer Cosas que sí Aprovechar Disfrutar Vivir Y tratar de Lo que te digo Cuando al final Uno hace todo Por la profesión Y se entrega al máximo Tener la cabeza tranquila De que al final Vos lo estás haciendo Después bueno Hay millones de circunstancias Ajenas a uno A veces Que hacen que Por ejemplo Tienes un problema muscular Lo hagas Y bueno Antes de eso Al final Creo que si depende De vos lo haces Estás tranquilo Estuve con amigos Adentro en la tribuna Y por una tanda de penales No la vi La verdad Me fui para Para el túnel Pero ya cuando Me iba más o menos Enterando con la gente Que está alrededor Y cuando hace el gol Angelito Que van a patear No sé Viste Como tenés ese presentimiento Que si lo ganamos Y ahí me arrimea la cancha Pero incluso Vivo vestido como de Peaky Blinder Llego casi Antes que Algunas A la piña Al final Te ocupás Sobre todo Llegar bien Después bueno Enfrentar el partido Yo creo Todos los partidos Son diferentes Empezando por eso Pero si es verdad Que ya con los años Uno ya El tema de la De la De cómo vivir Las previas De estos partidos Las sabe manejar Está bastante tranquilo Es verdad que bueno Cuando estás ahí Por entrar a la cancha De las mariposas Como le dicen Algunos siempre están Porque quien no siente fútbol Así no lo siente Pienso yo Eso es verdad Eso es verdad Lo veo fácil Porque no criminaliza El psicólogo Si tienes ese mal Vas como cualquier médico Y te lo doy Preventa familiar No, no Si yo Yo voy O sea yo no tengo problema Para la ansiedad La que produce La musiquita de fondo Me sale espuma Por la boca Y empieza a girar De la cabeza Juanma Ponte un cobata Dice Que sinvergüenza Pero cómo no va a tener Ansiedad Con el cholo La banda 10 metros Ah bueno también También ese es otro También ese es otro 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 caso De posible ansiedad Quiero que todo Juego de fútbol Al final siente Esa Esa sensación Antes de entrar a la cancha Entonces Creo que va a ser Un partido diferente Como todos Pero que al final La tranquilidad De que estamos Haciendo todo Para que se hagan las cosas bien Está Tento la confianza El cuerpo técnico Ni que hablar Siempre me ha brindado Su apoyo Pues bueno al final Cuando uno llega A Trigo Madrid Y conoce a este entrenador Como lo conocen todos Saben que Que para ganarte Tu lugar no te regala nada Y que te tienes que ganar a pulso Como te dije antes Estoy tranquilo Porque sé que hago todo Para poder estarlo Para poder estar bien Entonces cuando uno Hace todo para estar bien Ya lo que no depende De uno Al final A veces duele Lastima Situaciones como Por ejemplo Juego contra las palmas Estoy bien Vengo contra el Inter Y recaigo de la lesión Que tenía Cuando ya había pasado Cierto tiempo Había hecho la recuperación Había jugado Esto es verdad Pero Jiménez En la partida de las palmas Jugó poquito ¿No? Poquito rato ¿No? Jugó tipo A lo mejor Media Digo media parte Media hora Veinte minutos ¿No? Creo que jugó poquito De las palmas en casa ¿No? Y volver Esas son cosas Que vos decís ¿Qué hice mal? Te pones a analizar Todo Y al final Cuando haces las cosas bien Tenés que estar tranquilo Porque sabés Que lo hiciste bien Y que por una circunstancia Pasó Y por algo pasó Entonces Nada Como te digo Sé que Hago todo lo posible Para estar bien Para ayudar a mi equipo Y creo que bueno Siempre digo que Que el de arriba Tiene algo guardado para mí Seguro Seguro Yo le deseo lo mejor A José Magiménez Ya lo sabéis Siempre lo he dicho No me he escondido Pero oye Me gusta mucho Que hable de estos temas En entrevistas también No me he escondido